Durante la entrega de 23 nuevas patrullas para fortalecer la seguridad pública del municipio de Santa Catarina, el alcalde Víctor Pérez Díaz aseguró que desde el inicio de su administración se han disminuido los índices delictivos. Detalló que sobre todo se ha bajado el robo de vehículos y los delitos del fuero común. Puedo mencionar que a partir del 1 de noviembre del año pasado a la fecha, hemos disminuido en un 54% el robo de vehículos. Gracias al establecimiento de operativos permanentes en las zonas donde se registraban estos índices delictivos. Asimismo, hemos logrado disminuir un 20% los delitos del fuero común en Santa Catarina, garantizando así un mejor panorama para la tranquilidad de los ciudadanos. Estos datos no son nuestros, son del gobierno estatal. También hemos comenzado un ambicioso plan para la aplicación de programas preventivos que en el transcurso de cuatro meses han beneficiado a casi 7,000 personas. Las unidades entregadas en la esplanada de la Torre Administrativa de Santa Catarina son 15 para seguridad pública, 5 para tránsito y vialidad y 3 para protección civil, mismas que tuvieron una inversión de 12 millones 123 mil pesos. Con imágenes de Santiago Espinosa, en Radio y Televisión de Nuevo Uniforme, Armando Zúñiga.